Hoy vamos a hacer una casa encantada de Halloween. No os perdáis este vídeo. Juntines.com Planes para compartir Ideas para hacer en casa Para hacer la casa encantada necesitáis un poco de papel de colores, unas tijeras y un pegamento. Es importante que tengáis amarillo y luego el color que queráis poner las casas. Yo voy a hacer una casa azul y otra negra. Y con el amarillo voy a hacer las ventanas. Primero voy a empezar haciendo la primera casa que la voy a hacer negra. Tengo un papel cuadrado, pero para hacer la casa lo que necesito es medio, o sea, un rectángulo. Entonces lo doblo por la mitad. Lo doblo por la otra mitad. Y lo corto. ¿Veis? Y me queda un rectángulo. Entonces voy a llevar el rectángulo, lo voy a doblar por la mitad. Lo abro y voy a meter los dos lados hacia adentro. Uno. Y dos. Así, ¿vale? Esta es la torre de mi casa, pero para darle un toque le voy a hacer la punta muy puntiaguda. ¿Cómo lo hago? Doblo primero así un poquito. Veis, he metido las dos puntitas hacia adentro justo en línea con el centro. Entonces me quedaría así, pero quiero que quede más picuda. Entonces vuelvo a doblar, vuelvo a traer la línea hacia el centro. Y la vuelvo a traer. ¿Vale? Así. Y ahora por el otro lado nos queda así. Ahora cojo el papel amarillo y voy a cortar unos cuadraditos. Así pueden ser rectángulos, cuadrados, no tienen que ser exactos. Voy a hacer, por ejemplo, tres para esta casa. Y con un poquito de pegamento se lo pongo. Y aquí tengo mi primera casa. Ahora con el azul voy a crear el resto. Entonces lo doblo por la mitad también. Aprieto bien. Bueno, esto lo podéis hacer con tijeras. Es que me gusta hacerlo así. Y corto. Y tengo mi rectángulo. El principio es igual. Doblo por la mitad. Traigo los dos lados hacia mí. Y me queda como la base de la casa. Pero ahora los techos los voy a hacer diferentes. Lo que voy a hacer por aquí arriba es doblar las esquinas así. Y voy a traer este triángulo hacia abajo. Y voy a doblar por aquí y por aquí. Ahora os explico por qué. Por ahí un poco. Y por aquí. ¿Veis? Porque lo que quiero es marcar un cuadrado. Entonces para eso he tenido que doblar las esquinas para adentro. Esto y traérmelo un poquito para allá y un poquito para allá. Y veis, tenéis aquí como marcado un cuadrado. Entonces me llevo un lado del cuadrado hacia afuera. Doblando por aquí, veis. Metiendo el dedo. Y el otro hacia el otro lado. A ver, este me quede un poquito más así. ¿Veis? Y aquí tengo otro tipo de tejado que es el de esta casa que va a ser así. Y luego lo que voy a hacer va a ser doblar la parte de abajo hacia adentro. Así. Y así. Ahora veréis por qué. Porque lo que voy a hacer va a ser doblar esta casa para allá. Y así tengo dos casas. Una por ahí. Y otra por aquí. Y esta por aquí. Esta como me queda un poco alta, la voy a doblar un poquito para abajo. Así. Voy a poner un poquito de pegamento para que se me queden unidas. Y por último voy a poner algunos ventanitas más en la casa azul. Y así de terrorífica ha quedado la casa encantada de Halloween. Probad vosotros en casa y disfrutar del Halloween más tenebroso. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!